Llovía fuerte por el camino, sin paraguas la vi pasar Tenía un hoyo que ese día mismo rodea a un amigo en algún bar A su rescate yo corrí presto y mi paraguas le ofrecí Me miró y con un dulce gesto secándose me dijo sí Y un rincón yo le di en mi paraguasí Ella que parecía un ángel Un rincón medio a mí del paraíso así Que en el cambio nada perdí Que a gusto iba yo a su lado Oyendo la lluvia dejar Sobre mi paraguas robado Su melodioso repicar Desee que hubiera un diluvio Para poderla resguardar Bajo el calor de mi refugio Cuarenta días sin parar Y un rincón yo le di en mi paraguasí Ella que parecía un ángel Un rincón medio a mí del paraíso así Que en el cambio nada perdí Más por desgracia está en las tormentas Los caminos tienen final Y el de mi hermosa cenicienta Llegó a su fin para mi mal Dijo mil gracias caballero Y alegremente se alejó La vi partir por el sendero Hacía mi olvido y mi canción Y un rincón yo le di De mi paraguasí Ella que parecía un ángel Un rincón medio a mí del paraíso así Que en el cambio nada perdí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!